Noche de luna Noche de luna Sobre mi ciudad Noche enlatada Noche de luna En mi Chetumán Tus calles claras Reflejan la luna También la silueta De mi gran ciudad Noche de luna Sobre mi ciudad Noche enlatada En mi Chetumán Tus noches oscuras También son muy bellas Cantadas de estrellas Que dan su luz Por eso te quiero Y también te canto En tus noches bellas Con mi Chetumán Le juro En mi Chetumán Por eso te quiero Y también te canto En tus noches bellas En mi Chetumán Le juro al cielo Jamás olvidarte Mi nombre y tu historia La paz estará Junto con tu selva Tu cielo Y tu luna También tu bahía Con mi Chetumán Con mi Chetumán Un fuerte aplauso para Renita Con mi Chetumán